Mario, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Supongo que muy satisfecho porque en esta segunda vuelta te está tocando jugar menos incluso que en la primera y lo estás aprovechando y te estás reivindicando a base de goles. Sí, pero bueno, yo cuando vine aquí, al principio de temporada, no me imaginaba que la situación que iba a tener era así. Yo peleé desde el primer momento por quedarme, cuando jugué peleé por mantenerme en el once, ahora peleo por tener cada vez más minutos y cuando vuelva a entrar en el once, pues pelearé por no salir del campo. Pero bueno, cada uno tiene que saber su papel en cada momento y aprovechar lo que le den y sobre todo disfrutar en el campo, que es lo más importante. Se te ve que los minutos que te permiten jugar, los minutos en los que te dan la oportunidad, los realizas a tope, porque te entregas al máximo ahí buscando robar balones, buscando rematar, se te ve muy activo en el campo. Sí, hombre, yo soy un jugador siempre activo, me gusta participar y cada vez que va pasando el tiempo pues salgo con más cabeza intentando elegir bien las jugadas y bueno, esa es la progresión de un jugador de mi perfil, creo que la estoy llevando bien. ¿Se te escapó aquel balón al larguero de Pita en aquella falta? Quizás no lo esperabas. No, no era yo, era Campillo. Ah, era Campillo. Sí, creo que era Campillo, no sé, no sé si se burrió o no era. Bueno, y después tuviste, iba a decir, el centro de Campillo y el remate, el cabezazo. Sí, sí, bueno, yo siempre estoy ahí en la zona, gracias a los consejos del cuerpo técnico, de los compañeros que saben cómo puedo sacar el máximo, pues intento coger todo lo que me dicen y intento ser una esponja siempre, como he dicho, y cada vez me veo mejor situado en el área, los compañeros tienen más confianza en mí, saben que cuando salgo voy a estar ahí, entonces intento siempre estar ahí en la zona. Hablábamos hace un momento con Nico Alvaracín, esto fortalece mentalmente, porque es el segundo partido consecutivo en casa en el que lográis remontar. Sí, pero bueno, nosotros desde el principio de temporada no hemos dado un partido por perdido, sabemos que aunque empecemos perdiendo quedan 90 minutos y eso es lo más importante y puede que nos dé muchísima confianza de aquí en adelante para otras situaciones que se puedan dar parecidas. Desde el banquillo, como viviste la salida de partido de Alcorcón, que os quedaba muchos problemas ahí, os presionaba alto, nos dejaba salir con el balón jugadores de atrás a los centrales. Sí, pero bueno, sabemos, somos fuertes atrás, siempre hay momentos en los que vas a sufrir y a pasar apuros y esos momentos cuando los sacas adelante sabes que vas a tener tus oportunidades y eso creo que lo llevamos bien, tenemos un buen nivel defensivo y al final hemos corregido y hemos ganado. ¿Pitanico y tú cambiasteis el partido, Mario? ¿Perdón? ¿Pitanico y tú cambiasteis el partido? Sí, en un partido sabes que son 14 jugadores los que van a jugar. Nosotros somos tan importantes como los que salen de inicio y ya te digo, como te he dicho antes, hay que saber aceptar el papel que tienes y saber que es tan importante esos 20 minutos como si juegas de inicio. ¿Compartes el pichichi del equipo con un ratio de goles muy superior a todos los compañeros? Sí. ¿Y cómo va la renovación? Yo a que ya te digo que no tengo ni idea, que es que prefiero no saberlo. Yo estoy disfrutando mucho aquí y el tema es que se lo lleva otra persona y él sabe que yo aquí soy muy feliz y si todo va en orden y ya te digo que si las personas del club me consideran tan importante como lo es el club para mí, pues seguramente será muy fácil. ¿Y en el momento lo decidirá el míster? Yo puedo complementarme con cualquiera, estoy a gusto con cualquiera en el campo, con cualquier compañero y vamos a intentar siempre hacerlo lo mejor posible y hacer lo que nos pide el entrenador.